El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Cuando renuncies a oprimir a los demás Y destierres de ti el gesto amenazador Y la palabra ofensiva Cuando compartas tu pan con el hambriento Y sacies la necesidad del humillado Brillará tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía El Señor te dará reposo permanente En el desierto saciará tu hambre Y dará vigor a tu cuerpo Serás como un huerto bien regado Como un manantial Cuyas aguas no se agotan Construirás sobre tus viejas ruinas Y edificarás sobre cimientos muy antiguos Te llamarán reparador de brechas Y restaurador de hogares destruidos Si detienes tus pasos Para no violar el sábado Y no tratas tus negocios En mi día santo Si llamas al sábado tu delicia Y lo consagras a la gloria del Señor Si lo honras Asteniéndote de viajes De buscar tu interés De tratar tus asuntos Entonces el Señor Será tu delicia Te asentaré sobre mis montañas Te haré gustar La herencia De tu padre Jacob Enseñame Señor Tu camino Para que siga tu verdad Inclina tu oído Señor Escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Enseñame Señor Tu camino Para que siga tu verdad Tú eres mi Dios Piedad de mí Señor Que a ti te estoy llamando Todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma Hacia ti Enseñame Señor Tu camino Para que siga tu verdad Porque tú Señor Eres bueno y clemente Rico en misericordia Con los que te invocan Señor Escucha mi oración Atiende a la voz De mi súplica Enseñame Señor Tu camino Para que siga tu verdad Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús vio a un cobrador De impuesto Llamado Levi Sentado en su cabina De cobrador Y le dijo Sígueme Y sé mi discípulo Entonces Levi Se levantó Dejó todo Y lo siguió Más tarde Levi dio un banquete En su casa Con Jesús Como invitado de honor Muchos de los cobradores De impuestos Compañeros de Levi Y otros invitados Comieron con ellos Así que los fariseos Y los maestros De la ley religiosa Les reclamaron severamente A los discípulos De Jesús Diciéndoles ¿Por qué comen Y beben Con publicanos Y pecadores? Jesús les contestó La gente sana No necesita médico Los enfermos Sí No he venido A llamar A los que se creen Justos Sino a los que saben Que son pecadores Y necesitan Arrepentirse La gente sana La gente sana Cómo Esa La gente sana La gente sana La gente sana